que la que hay bandidades bienvenidos una vez más a este episodio de más de lo mismo vamos rápidamente a la gozadera como ustedes le gustan como siempre tenemos mucho contenido que lo pueden disfrutar a través de nuestras redes sociales como instagram facebook en el chat de whatsapp todavía no pueden estar pero para vernos y escucharnos saben que pueden accesar y darle a suscribir verdad compartir el contenido a través de youtube y spotify ya ustedes saben a quiénes tenemos aquí a gaba y hayan hoy kevin pues no puede estar pero como quiera la vamos a sacar del parque como siempre porque hoy tenemos nada más y nada menos que a un invitado súper especial desde washington que político que de gil olídate vamos a tumbar todas esas páginas porque tenemos a roberto lefranc y fortuño y compartiendo en familia para los jóvenes y pasarla bien rápido definitivamente precisamente lo que queremos buscar con este tema de hoy es que ustedes puedan entender lo que está sucediendo pues obviamente esto para nada y queremos dejarlo bastante claro significa que una afiliación significa que estamos este pues haciéndole relaciones públicas como quien dice ni nada de eso esto simplemente después que queremos traer este invitado que ha estado bastante viral últimamente lo que queremos es prácticamente que ustedes haya en sus casas puedan conocer qué es lo que está sucediendo hoy día en el país obviamente esto es un tema más político nosotros yo creo que este es el primer episodio que sacamos pues que tiene que ver con un tema directo de la política así sí definitivamente y pues prácticamente por esa línea lo que queremos buscar es precisamente que ustedes se orienten y conozcan no que no estamos buscando para nada pues que o que le den un voto a favor es que ya votaron no ya creo que es el tema salió porque pues ustedes ellos conocen mucho más de política yo soy una persona que no conozco podemos decir nada de política conozco lo suficiente el que es me informo cuando tengo que informar pero no estoy pendiente a los frutos son personas pues de todo tipo de pero mira es para que ustedes vean aquí poco a poco le vamos a resolver la vida a todo el mundo aquí en Puerto Rico porque usted aquí aprende de deporte aprende de salud aprende de es más de la vida mismo para que usted vea que no es más de lo mismo este vamos a hablaros de ti y ¿quién es Roberto Lefranc? exacto y que además de ¿quién es Roberto Lefranc? ¿qué te motivó a ser delegado congresional? pues mira yo comencé desde joven involucrándome en cosas fuera de lo típico en el currículo regular de un estudiante cuando llegué a la universidad de Puerto Rico a cursar mis estudios como en contabilidad además de ir a mis clases veía como en la universidad había un montón de cosas que la burocracia universitaria las ahogaba las actividades estudiantiles sumamente afectadas por todos esos procesos y los servicios a la comunidad estudiantil también sumamente trancados ustedes estudiaron en la UPI y saben las luchas que se llevaban sobre todo lo más frustrante era ver cómo los fondos estaban disponibles para hacer ciertas cosas y los chavos nunca llegaban a un salón de clases entonces eso a mí me creaba una indignación gigante y yo dije no, no yo tengo que ver cómo yo voy a poner mi granito de arena para hacer una diferencia para que por lo menos algo de esto sea corregido y ahí fue que me envolví en el consejo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y posteriormente me fui involucrando más en la comunidad universitaria hasta que decidí aspirar para el legislador municipal de Guaynabo en donde estuve al final de mis estudios ya estuve en la asamblea municipal por cinco años y entonces cuando surge esta oportunidad de llevar un grupo una delegación a la capital federal para luchar por un reclamo que el pueblo hizo en las urnas en más de una ocasión yo dije hace falta un joven hace falta un joven dentro de este grupo ¿por qué? porque nosotros los jóvenes somos el futuro de Puerto Rico y somos los que constantemente nos estamos viendo afectados por las decisiones que otras personas de otras generaciones están tomando por nosotros entonces yo dije yo estoy listo para aportar yo tengo una perspectiva distinta a la tradicional y también tengo mucho que aprender así que yo quiero ser parte de este esfuerzo para que cuando los congresistas se reúnan con la delegación de Puerto Rico además de escuchar la perspectiva de en este caso las personas que salieron electas la exalcaldesa de Ponce María Mayita Meléndez el exgobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló tenemos a Melinda Romero que fue senadora y tienes a Elizabeth Torres que viene de unas luchas sociales también y a... se me queda uno de Azoraj la licenciada Azoraj de Buczó que actually estuvo en la Junta de Gobierno de la UPR y ahora que entras en ese tema o sea como es que surge esto obviamente aquí lo que queremos es traer un poquito de background obviamente sabemos que esto tiene que ver mucho con lo del plan Tennessee y todo eso pero háblanos un poquito para que las personas que no tienen ese conocimiento puedan entender de lo que hablamos pues mira todo es como con una secuencia en Puerto Rico en el 2012 hubo un referéndum donde se le preguntó a la ciudadanía si ellos estaban de acuerdo o no con el estatus actual territorial yo creo que todo el mundo en Puerto Rico está claro de que somos un territorio de los Estados Unidos y que una colonia así que se le preguntó a la gente ¿usted está de acuerdo? ¿sí o no? y la mayoría votó que no entonces luego en esa papeleta había bajo tres alternativas donde ganó la estadidad bueno no ganó la estadidad porque hubo un reclamo un boicot donde prácticamente la estadidad saca un 45 un 40 y pico por ciento porque ese es el voto duro o sea es como en las elecciones generales para la gobernación sabemos que el voto duro al PNP es mayoritario al del PPD y obviamente por ahí siguen los partidos yo creo que podemos estar de acuerdo en que la mayoría votó que no al estatus actual territorial es la primera pregunta ahí estamos todos de acuerdo que podemos decir que la gran mayoría de los puertorriqueños no favorecen la situación política de Puerto Rico actual por X o Y es razón así que eso dio un paso a lo que eventualmente se convirtió en una consulta en el año 2017 y tan reciente como en el año 2020 el día de las elecciones generales tuvimos una papeleta donde se le votaba sí o no a la estadía en donde la estadía ganó con un 53% de los votos lo que se le conoce como una mayoría y todo el mundo sabe que en una democracia la mayoría manda posterior a eso pues ese es el pie esforzado para que se tenga la base para crear una delegación que vaya a la capital federal a llevar ese reclamo del pueblo donde dicen no queremos seguir siendo más una colonia y queremos la estadía ok y ahora mismo obviamente nosotros lo que hemos visto pues por lo menos desde lo que tiene que ver con redes sociales hemos visto muchas personas que bueno que están publicando muchos influencers o que no están haciendo nada que están perdiendo tiempo y todo eso pues para hacer todo esto a mí no me consta no sé no sé lo que están haciendo ahora mismo qué es lo que están haciendo cuáles son sus planes o sea por qué o sea o sea no sé si me siguen exacto o sea ustedes ustedes vieron un plan o sea cuando 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 cuál plan el plan del plan del plan bueno no bueno es que eso eso es otra eso es la duda de otro bájel pero cuando Roberto Lefranc ve que hay movimientos para crear una ley para hacer una delegación para enviarlo a Washington y verdad a jugar por por la estadía o sea yo sé que tú eres estadista que tú crees en la estadía está bien obvio y voy a algo después de eso cuando tú me contestes aguántala aguántala no no pero o sea hay un plan porque sabemos cómo está conformado ese grupo sabemos que tú no porque tú estás tú estás prácticamente como yo aunque yo he estado en la política más de lo más de lo que quisiera estar pero yo también hasta yo no te creo es que todos sabemos lo que es la política en Puerto Rico pero hay un plan o sea cuando ustedes se reúnen como equipo de trabajo por llamarle de alguna forma hay algo porque sabemos que hay personas como Melinda Romero que ha tenido mil tropezos sabemos que hay personas como Elizabeth Rodríguez que ha tenido mil tropezos que para nada tiene lógica y sentido su mensaje mira para para entender las personas como yo ¿quién es Elizabeth Romero? ella es una Elizabeth Torres Elizabeth Torres los delegados la delegación está dividida de dos maneras está dos personas al Senado que es lo que correspondería si Puerto Rico se convierte en un Estado y cuatro personas a la Cámara que es un estimado también de lo que correspondería si Puerto Rico fuera un Estado se divide por población según la población así que en ese sentido al Senado está Zoraida Buzo y Melinda Romero y a la Cámara estamos Ricardo Rosselló Magita Melende Elizabeth Torres y este servidor pero en cuanto al plan cada delegado tiene su agenda cada cada persona fue electa en sus capacidades personales profesionales y con distintas plataformas en mi caso yo he determinado dividir mi esfuerzo en dos partes yo le digo el 50% y el 50% el primer 50% es lo que es inevitable que es el trabajo en el Congreso de los Estados Unidos en este momento específicamente enfocado en los congresistas del Comité de Recursos Naturales tanto demócratas como republicanos que preside Raúl Grijalda que preside Raúl Grijalda y que hay una conciencia de ustedes como equipo de trabajo que no hay intención de hacer nada sobre el estatus de Puerto Rico en el Congreso yo no yo no creo que eso es cierto o no oye pero esperate eso es contestar por qué pero por qué tú me dices que tu interpretación es que no hay no hay indicios de que quieren hacer algo bueno vamos vamos a estipular que L era fue algo antes de promesa y después de promesa ok eso es lo más reciente que ha habido en el Congreso en cuanto concierne al estatus de Puerto Rico o sea yo sé que hay una comisión y yo sé que hay proyectos sobre la mesa como el de Nidia Velázquez y Alejandro Ocasio pero y ahí hay una guerra no fíjate que no yo creo que es incorrecto decir que no hay no hay interés en hacer algo al respecto ¿por qué? porque en esto en este New Congress que es cuando Grijalva se convierte nuevamente en Chairman del Comité y Bruce Westerman pasa a ser el Banking Member entonces se han dado ya dos vistas sobre sobre el estatus de Puerto Rico o sea así que eso no es no hacer nada hay dos audiencias hay dos proyectos de ley sometidos hay uno uno de ellos es el HR 1522 que es el acta visión de Puerto Rico y el otro es el 2070 que es el que presentó Nidia Velázquez Alexandria Ocasio Cortés con una intención de lo que yo le llamo dilatar un poco más el asunto ¿y tú no crees que ese eso que tú llamas hacer algo es simplemente un ahogaje? pues mira no la realidad es que ahora en esta semana yo tuve una reunión con el comité con los con el staffers del comité para discutir el calendario de los proyectos y al momento a finales de octubre al principio lo que se llama early november late october se debe estar ya el markup session donde bajen a votación los proyectos que hay posibilidad de que pueda surgir un bill de consenso eso eso no se descarta como ustedes saben en el congreso de los estados unidos al igual que en la legislatura aquí y en cualquier lugar siempre tiene que haber espacio para negociación así que y te hago esa pregunta y es principalmente este porque pues obviamente la gente tiene que conocer esa parte pero eso de ahogaje obviamente aquí todo el mundo sabe o el que no sabe hay muchísimo aquí envuelto en términos de política en cuanto a los territorios obviamente este pues lo que es el gobierno federal los congresistas se moverían a base de que si puerto rico sería o no sería un estado demócrata o republicano pues mira ahora mismo la delegación está dividida entre tres demócratas y tres republicanos yo lo que creo es que nosotros tenemos que reconocer que quizás algunas personas que dicen ah no han hecho nada pero la realidad es que uno llevamos tres meses apenas vamos a cumplir tres meses de establecida la delegación la primera vez en la historia la de Washington DC lleva sobre treinta y dos años esto no estas las grandes luchas no llegan de un día para otro se tardan tiempo hay que trabajarlas hay que hay que hacer unos esfuerzos grandes y la realidad es que si fuera por mi nosotros hubiéramos estado ayer pero pero la decisión no está en las manos de nosotros por eso como te estaba diciendo al principio en mis esfuerzos yo he dividido mi tiempo es cincuenta y cincuenta cincuenta en el congreso que es lo que te estaba diciendo ahorita y el otro cincuenta por ciento es salir a la calle visitar los estados visitar a los puertorriqueños que se han mudado a otra jurisdicción por las razones X o Y porque ellos allá si tienen el poder de votar por senadores y representantes que acá y el presidente que acá nosotros no podemos hacer así que ellos pueden ejercer una presión a favor de ciertos issues y ciertas agendas que ellos que ellos así entiendan si obviamente eso hay que tomarlo con pinta es que a mi me lleva mucho eso pensar de la frase de que el estatus no está en issue y te lo digo porque para mi si es un issue porque el estatus no está en issue no para mi si es un issue pero hay muchos políticos que no quiero mencionar de que obviamente el orden de prioridades no está exacto como los estados libristas como este grupo de estados libristas que obviamente su mensaje en su ideología es que que no que es el ELA como está yo pienso que el ELA no debe quedarse como está pero al igual pienso que la estadidad obviamente es rendirse y entregar las armas por completo ante la lucha de que Puerto Rico sea un estado no un estado libre asociado pero un territorio que pueda valerse por sí mismo te lo digo porque la o sea tu expresión me lleva de los esfuerzos que están llevando a cabo me lleva dos preguntas y es que mano en Puerto Rico no se puede cortar la grama ni en el expreso el gobierno estatal no puede manejar eso o sea no pueden hacer lo básico pero entonces se meten en una legislación que para la cual los grandes líderes del PNP dígase Rivera Chatz Carmelo Río vamos a poner que uno de los más vocales lamentablemente para ese partido es Georgie Navarro ahora el mismo de Gregorio Matías que no está claro de quién fue un invasor ante la colonización de los Estados Unidos a Puerto Rico o sea a ellos realmente no les importa definir el estatus de Puerto Rico porque ellos están conscientes de que mientras todo esto se esté dando y esta conversación que obviamente a la a la ultramayoría del país siente que no le cambia su vida o sea que ahora mismo un político electo no le importa sea quien sea muchas veces ha dejado un tropiezo en su diario vivir personal pero tú me hablas de los esfuerzos hermano o sea ¿cuál es el esfuerzo real de tú poder lograr algo para lo que siempre te han estado prácticamente o sea mintiendo porque ser estadista y ser PNP para algunas personas no es lo mismo ok vamos a dirigirlo por partes vamos a dividir este fue el discurso sí pero vamos a dividir eso que acabo de que me inviten me van a tener que abrir la libreta para no pero qué bueno que esto quiero que lo expliques porque vamos por la responsabilidad grande que tiene en un momento hablaste de no se tienen la capacidad ni de cortar la grama yo creo que eso ya viene siendo un issue de administración ¿verdad? nosotros tenemos que repensar la estructura del gobierno y en vez de ser un gobierno grande que quiera controlarlo todo permitirle a los municipios y darle las herramientas a los municipios para que puedan hacer su trabajo yo vengo de un municipio que es el municipio de Guaynabo donde para bien la realidad todo el mundo en Puerto Rico sabe que en Guaynabo se dan los servicios se recorta la grama las carreteras están en un programa de mantenimiento y hay corrupción bueno yo no sabría decirte de eso hay un definitivamente hay unos malos manejos del fisco por principalmente en Guaynabo bueno en Guaynabo en cuanto a la grama y eso los servicios se dan bueno a diferencia de San Juan que hay unos mega hoyos yo lo digo porque es algo tan básico pero yo creo que hay que separar dos cosas la administración es una cosa y la lucha por definir el estatus político de una manera final y firme para nosotros es otra el partido nuevo progresista se funda porque el partido estadista republicano decide no participar de un plebiscito que se estaba haciendo en ese momento entonces ante ese malestar se crea el partido nuevo progresista lo que eventualmente se convierte en el partido nuevo progresista y en la base de nosotros lo que dice es número uno el tema del estatus acercar a Puerto Rico a la estadía y número dos es administrar y así es como yo lo veo el estatus es la primera prioridad y la administración de la corona es la segunda pero en la parte de la administración si hay que hacer un mejor esfuerzo yo creo que dividiendo las cosas porque hemos visto que el gigantesco este gubernamental no funciona o sea tú vas a una oficina de gobierno aquí y lamentablemente los empleados ya muchos se han retirado hay muchas plazas vacantes los servicios no son los que los que estamos nosotros acostumbrados a recibir de la empresa privada y yo creo que gracias a la pandemia ha traído algo bueno para el gobierno y es que lo ha forzado a modernizarse en cuanto a la tecnología ustedes saben lo que es que ahora podemos renovar la licencia digital cuando antes tú ibas al sesgo y te pedían 100 papeles y copia original y ponchada y no sé qué más o no la ciudad de hacienda por teléfono claro tú puedes por lo menos si adelantar el proceso a ver si es necesario tener que ir a la oficina eso son unas cosas entonces en cuanto al tema del estatus pues es como te digo las luchas toman tiempo y no se pueden abandonar quizás hay personas que dicen ah pues mañana no va a cambiar nada pero es un trabajo que está seteando las bases para un esfuerzo mayor no debemos de abandonar la lucha solo porque no va a llegar ok pero ponte tú que tienes un país quebrado entonces tú quieres hacer una legislación para para las gradas para cumplir una satisfacción ideológica puramente ideológica teniendo dos oficinas ya en Washington bueno no estoy de acuerdo con ese planteamiento y tampoco son dos oficinas no definitivo acuérdate que esto fue una promesa de campaña o sea esta ley que crea la delegación de ustedes es prácticamente una promesa de campaña del cual participó bien poca gente y los números obviamente no fueron buenos porque es algo normal que están sufriendo los partidos tradicionales está bien pero mira tú hablas del gigantismo gubernamental pero gigantismo gubernamental no es tú tener dos oficinas ya en Washington la de comisionados residentes y la de los asuntos federales de Puerto Rico allá en Washington entonces por encima le creas para seguir sacándole dinero al fisco dinero que obviamente o sea yo no estoy poniendo en juego sobre la mesa las capacidades de algunos de los que están en la delegación incluyéndote pero eso no es abonar al gigantismo gubernamental no es seguir perdiendo el tiempo o sea porque obviamente el estadista me va a decir no estadidad o muerte venceremos pero no es abonar para ti al gigantismo gubernamental porque es que yo te soy bien sincero la realidad es que no porque nosotros no somos un gigante o sea nosotros no somos una oficina con 100 empleados somos 6 personas que fuimos electas para un solo propósito que es trabajar para adelantar la estadidad ¿por qué te digo que no es duplicidad? porque la oficina de Puerto Rico en Washington conocida como PRAFA tiene miles de otras cosas que atender además del issue del estatus entonces su enfoque 100% no puede ser todos los días estar visitando congresistas estarse moviendo across the nation su enfoque es los issues del día a día que si medicare medicare SSI lo que se supone que haga lo que se supone que haga la oficina del comisionado recién no porque es un trabajo en equipo en Arriba Bichola ustedes fueron para allá o sea el objetivo de ustedes darle apoyo a Jennifer González nosotros estamos apoyando el esfuerzo de la comisionada y del gobernador estrictamente en los asuntos del estatus la comisionada trabaja a nivel del congreso muchas cosas para adelantar el tema del estatus y los programas federales en el caso de PRAFA además de trabajar algunos issues en conjunto con la comisionada del congreso se reúne con jefes de agencias gabinetes secretario del tesoro secretario de salud a nivel federal secretario de educación que estuvo de visita aquí en la isla los otros días PRAFA abrega más con el gabinete del presidente y la comisionada abrega más con el gabinete del congreso o sea con la parte legislativa y mencionaste PRAFA en cuanto a esa parte ustedes han colaborado con ello bueno la ley establece que la delegación congresional el support administrativo lo va a dar PRAFA pero el support administrativo es básicamente ya todo se resuelve con un email o sea los emails el email domain de nosotros pues ese support administrativo de crear ese email domain si pero a final de cuentas si es eso son entonces bueno es que PRAFA para ti es necesario PRAFA lo que pasa es que si nosotros fuéramos un estado PRAFA no fuera necesario ok los estados no tienen oficinas así tenemos a PRAFA ante la de no tener fue creación de una legislación de un gobernador del PNP por eso pero es que es necesario mientras no seamos estados porque yo no tengo dos senadores ni cuatro representantes con derecho al voto entonces necesito tener un team allí ayudándome full time a adelantar los issues de Puerto Rico mencionaste ahorita pero si fuéramos estados no es necesario PRAFA porque la función de PRAFA en un team de seis personas con poder completo al voto en el senado y en la cámara ya no es necesario pero obviamente tiene una llámale suerte que ahora mismo la dirige el PNP pero si tuviéramos un director de PRAFA popular obviamente la conversación sería otra o de cualquier otro partido o de cualquier otro partido sí pero es la realidad o sea bueno yo no puedo decir porque yo exacto no es el caso pero sí porque tuvo un director es que la realidad es que PRAFA sale de una legislación de un gobierno del PNP que ahora mismo su hija participa de la delegación congresional por asuntos estrictamente políticos por eso pero tiene una función pública claro y el que diga que no es imposible en papel en papel PRAFA tiene una función pública ellos trabajan 24-7 en issues de Puerto Rico del día a día con los fondos federales y demás y es como te digo no fuera necesario tener PRAFA si tuviéramos todos los derechos que tiene un estado sí pero o sea qué apoyo qué colaboración ha tenido con PRAFA porque más allá de un nivel bueno o sea nosotros tenemos monthly meetings yo estoy constantemente en comunicación con ellos toda la parte administrativa la procesa PRAFA no sé qué más decirle porque realmente nuestro trabajo el enfoque de nuestro trabajo es distinto a lo que hace PRAFA ok ahorita mencionaste yo utilizo las facilidades de PRAFA cuando necesito reunirme con staffers o con congresistas o con cualquier grupo que me esté reuniendo yo utilizo las facilidades yo tiendo a ir allí con frecuencia y me siento a trabajar y estoy todo el día trabajando ¿por qué? porque tengo facilidades de oficina disponibles todos los recursos que yo le pido ellos me los dan pero pero ¿qué más? no sé ¿qué más necesito? ahorita tú mencionaste la parte de obviamente la alianza que hay que tener con los congresistas y todo eso o sea una pregunta que muy probablemente las personas que tienen conocimiento del tema se hagan o sea ¿cómo se les ha sido a ustedes fácil o difícil tener esa conexión con los con esos congresistas esos accesos y es principalmente tomando en cuenta que pues obviamente tienen personas como Melinda Romero que a pesar de que pues no tenía experiencia en el ámbito político más allá de lo que conocemos era hija de de un exgobernador que obviamente o sea ahí está se puede decir como diría en el campo por pala una persona como tú que eres joven y que obviamente la experiencia que tiene el municipio de Guaynabo y todo eso tenemos una persona como Ricky Rosselló que obviamente pues su bagaje puede que sea una persona inteligente para lo que tiene que ver con la con la medicina pero pues le faltan unos tornillos para otras cositas pero no vamos a entrar todavía en esos detalles así que es una persona que a final de cuentas la exiliaron del del país completo así que o sea como se les ha sido eso porque quizás para unas personas lo pueden ver como una oportunidad porque tengo a Melinda Romero pero tiene otras personas que ya conocían exacto tenía a Ricky Rosselló a una persona a ti que te ven bastante joven y cuando vaya a hablarle a una persona por ejemplo por otro ejemplo como Elizabeth Warren lo que pasa es que ok cada delegado tiene que decir cual ha sido su experiencia en las reuniones que ha tenido verdad y en las visitas yo no puedo hablar ni por Melinda ni por Ricardo yo puedo hablar por mí mi experiencia ha sido positiva ¿por qué? porque yo soy joven y los staffers de las oficinas congresionales tienen más o menos la edad que yo tengo o sea yo estuve reunido con muchísimos staffers muchísimos de oficinas congresionales y del comité todos tienen más o menos la edad mía entonces es como una conversación de tú a tú así como estamos haciendo nosotros aquí no me siento para nada incómodo y hablando con congresistas tampoco he tenido problemas estuve hablando con el de Hawaii hace un tiempo y normal porque al final del día ellos son tan electos como yo ¿y tú entiendes que ha rendido fruto hasta el momento? pues mira la conversación ha rendido fruto siempre en el congreso hay distintas presiones y distintos tranques en algunas cosas o sea no podemos ocultar que Nida Velázquez no quiere lo mejor para el pueblo de Puerto Rico ¿por qué? porque es la que tiene una de las fichas de tranque más grandes allí ahora mismo en Washington yo creo que si ella genuinamente quisiera resolver el tema del estatus ella se puede sentar en la mesa con el grupo que está electo por el pueblo para darle una solución definitiva pero en verdad para mí es súper impresionante como una persona que nunca nadie aquí ha votado por ella que nadie aquí responde a nada de ella que la gente de Nueva York es la que vota por ella ella es la que quiere venir a resolver los problemas de Puerto Rico cuando en Puerto Rico tenemos personas que si fueron electas por el voto del pueblo de los que aquí vivimos y padecemos todas estas cosas y entonces eso no o sea tenemos que tener cuidado porque yo no me meto en Nueva York a decirle a la gente de Nueva York como yo quiero que se hagan las cosas allá el detalle es que para bien o para mal esa es la de las personas que tienen el poder porque nos hemos convertido en precisamente que esa estructura gubernamental tenga el poder sobre nosotros bueno es que eso es lo malo de ser una colonia que no tenemos nadie este con el poder del voto ni en el senado ni en la cámara por eso es que esta lucha es tan importante porque realmente la estadía no significa ni perder nuestro idioma ni perder nuestra cultura ni dejar nuestro ni surrender nuestros poderes la estadía es igualdad es que nos convertiríamos en un estado soberano con autonomía propia no me puedes imponer una junta de control fiscal no me puedes decir lo que yo tengo que hacer nos tenemos que reír bajo ciertas cosas federales como lo hacemos ahora con las leyes federales todas las leyes federales aplican aquí lo que diga el presidente Biden aplica en Puerto Rico pero aquí alguien votó por el presidente yo no pues yo lo que quiero es ser parte en igualdad de condiciones en igualdad de responsabilidad bueno pero discúlpame pero podemos votar en la primaria no y para que sirve eso eso no sirve para nada bueno al final de cuentas son delegados que nosotros le damos a ella no la primaria cuando nosotros la primaria la primaria que nosotros hacemos y me conviene si estoy mal no cuenta para nada es algo más como no cuenta para la primaria para definir quien es el candidato final pero volvemos para que sirve eso no ahí si estoy contigo como que el hecho de que no tengamos votos ante las personas que deciden por nosotros eso está malísimo ahí si estoy bien de acuerdo y fíjate que ahora en las elecciones a donde fue el presidente Biden cuando quería buscar el voto de los puertorriqueños no vino a Puerto Rico él fue a Florida porque los puertorriqueños que viven en Florida sí pueden votar por él pero los 3.2 millones que vimos aquí no podemos votar por él pero yo te aseguro a ti que si nosotros pudiéramos votar por los presidentes tú los verías por los barrios metidos por las avenidas buscando el voto de la gente y prometiendo cosas para mejorar la calidad de vida aquí o sea hay dos rutas para no ser colonia o la estadía o la independencia yo escojo la estadidad pero el que quiera la independencia pues él tiene una alternativa para irse yo lo que creo que nosotros todos debemos de trabajar unidos es para salir de la colonia sí pero el que también quiera la estadidad también tiene la oportunidad de irse al igual que el que quiera la independencia si esto llega a ser estado hipotéticamente en otro mundo no 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 cuando digo tiene la oportunidad de irse es que tiene la oportunidad de irse por esa vía siempre y cuando estemos hablando de alternativas descolonizadoras tanto la estadía o la independencia ambas son alternativas descolonizadoras porque una es soberanía como un estado de la nación americana y otra es soberanía como un país independiente bueno dos cosas la libre asociación definitivamente si es un estatus sumamente válido porque cuando el departamento quizás es válido para personas aquí pero no no es válido para la persona aquí para el departamento de justicia de los estados unidos si es válido porque ellos ellos claro ellos han expresado que usted tiene que tener ellos están muy claros de los números en cuanto a los previsitos que se han hecho ellos están muy claros entre las tres alternativas de estatus que se le debe exponer al pueblo de Puerto Rico porque para que haya una expresión que haya en el congreso haya consecuencias pues definitivamente ellos ya han dejado sobre la mesa las tres opciones que el pueblo de Puerto Rico tiene para escoger que es la libre asociación la independencia o la estadidad pues fíjate yo creo que que hay que referirse a la última carta del departamento de justicia donde ellos dicen que la que la o sea ellos te explican bien claro que lo de la libre asociación es una modalidad de la independencia y oye eso está bien los que quieran irse por esa vía pues Puerto Rico se convierte en un país independiente y como cualquier otro país independiente pueda ser tratado con los Estados Unidos de América y negociar algunas condiciones sujeto a lo que el congreso de los Estados Unidos le quiera aprobar en ese momento y de momento la prueba la ciudadanía por 20 años o por 10 años y viene el próximo congreso y la tumba porque un congreso no puede obligar al futuro y eso se lo dijo también el departamento de justicia cuando emitió la opinión del proyecto de Nida Velas que es que un congreso no puede negar al otro ni tampoco una legislatura aquí estatal puede obligar a la próxima a hacer algo o sea la alternativa de un país soberano pues puede negociar con Estados Unidos como con China como con Cuba como con Chile por cualquiera que quiera Lefran háblame de los congresistas hasta el momento cuáles han convencido sobre este tipo pues no voy a dar muchos más detalles de esa parte porque tenemos el marco bien cerca número uno número dos sabemos que hay unas personas que están bien pendientes a con quienes nosotros nos hemos reunido para poder tratar de llegar a ellos y empujar a comérselos en la dirección opuesta así que en ese sentido pues pues soy un poco más reservado pero te puedo decir que los números que tenemos para la votación que va a haber en el marco cuando bajan los dos proyectos a votación o el build final es favorable hay muchas personas que nos han dicho el congresista está a favor de la estadidad cuando llegue el día de la votación va a votar por la estadidad pero no se quiere como quien dice no me quiero meter a pelear con ni idea verdad y que te hace pensar que cuando llegue el momento de la verdad se va a meter se va a ensuciar las manos como quien dice lo van a hacer porque eso es normal ese tipo de cosas suceden en el congreso se votó es a viva voz y cuánto necesitas mayoría 50 más 50 más 1 y ahora mismo en el senado 50 en el senado y 100 100 senadores si pero demócratas hay 50 republicanos y 50 demócratas para poder aprobarlo en el senado tienes que tener 51 votos pero hay que hacer mención que en el senado hay una regla de procedimiento que se llama el filibuster que requiere que para acabar la discusión sobre un tema tienes que tener 60 votos o sea que en el senado se pone un poquito más tricky la cosa porque cuando el bill primero tendría que ir al comité también y después de que sale de comité cuando bajen al floor la manera en que funciona ya es que dicen ok vamos a empezar la discusión sobre este tema empieza la discusión y los senadores van y hablan y dicen esto lo otro pero entonces alguien tiene que presentar una moción para que se acabe la discusión pues esa moción para que se acabe la discusión del tema la tienen que secundar y tienen que haber 60 personas a favor y entonces para que se acabe la discusión entonces después alguien dice moción para que se apruebe el proyecto eso es literalmente como el estatus de Puerto Rico pues es que el congreso en inglés yo lo describo como esta institución que desde sus inicios cuando los founding fathers hicieron la constitución el congreso en realidad es inherently inmobile está hecho para que para que la nación no esté todo el tiempo cambia esto cambia lo otro como pasa aquí que hacen una ley hoy y mañana la cambian y después la enmiendan o cambia un cuatrenio y lo cambian todo el congreso está diseñado para que eso no pase para que para que la nación siga un solo curso entonces sean las cosas que creen cambios sean cosas que abrumadoramente yo le digo se tienen que alinear todos los planetas ¿por qué? porque todo el mundo en el comité de la cámara de representantes federal tiene que estar alineado para que eso salga del comité después tiene que estar alineado el liderato de la cámara para que el bill sea aprobado en cámara después pasa al comité en el senado se aprueba en el senado en el comité y entonces en el floor se acaba la discusión se aprueba en el senado y entonces va al bill al escritorio el presidente y se firma son cosas grandes que requieran la atención de todo el mundo por eso es que este tema del estatus es un tema que hay que trabajarlo y que cuesta tiempo y esfuerzo en adelantarlo cuando vino ahora la pandemia ¿qué pasó? se alinearon todos los planetas y los bills de ayuda económica pasaron así ¿por qué? porque está todo el mundo en el mismo bote para eso es que está diseñado el congreso para que cuando sean cosas de consenso a nivel nacional sea algo que haga así y pase bueno yo todavía no he recibido mis ayudas ¿cuáles? ninguna ¿cómo va a ser? la radio mira por aquí tengo un contacto y fui ya tuve mi cita en Hacienda hace como dos semanas ¿cómo se llama este país? y todavía estoy esperando ¿y qué te dijeron cuando fuiste? que nada que ahora vas a Estados Unidos y Estados Unidos tiene que aprobármelo y tan pronto me reintegro de mis planillas que todavía me recibo tampoco entonces recibo las ayudas de Estados Unidos bienvenida pero fíjate que es como que un caso sumamente distinto a lo que uno escucha en la calle porque te tengo que decir que con esto de las ayudas la gran mayoría de las personas las recibieron como se supone y entrando a eso de las ayudas es que traiste un buen punto o sea obviamente con esto de la pandemia Donald Trump firmó el proyectito de los 1200 1600 todo eso o sea ¿tú entiendes que la forma en que eso se distribuyó fue la correcta? bueno lo que pasa es que la legislación tenía era era la que dictaba cómo se iban a hacer las cosas claro ok ¿tú crees que la déjame plantear la pregunta de otra forma recuerda tienes que ponerlo todo en contexto hay una pandemia que surge donde al principio muchas personas pensaban que eso no iba a impactar grandemente a Estados Unidos lo vieron como el flu cualquier otra cualquier otro virus que está corriendo por ahí y de momento explota y empiezan aquí acá en todos los estados incluyendo Puerto Rico ¿ustedes se recuerdan el secretario de salud que dijo ah eso para acá no viene o sea yo creo que nadie se esperaba lo que estamos viviendo hoy en día entonces cuando explota la cosa tienen que hacer una legislación porque la gente estaba sufriendo la gente estaba sin trabajar no había protección equipo de protección ¿ustedes se acuerdan que no se consigue ni janzan y todo eso? si no pero precisamente lo que voy y la legislación que se hizo pues quizás no es perfecta casi por esa línea porque esas ayudas federales pues muchísimas personas personas la necesitaban pero tenía un gran cierta parte del país que continuó trabajando continuó generando y todo eso que obviamente digo yo entendería que de igual forma hay que incentivarlos pero contra quizás esos 1200 1600 que le llegó a uno de estos empleados que continuó trabajando quizás se pudo utilizar en una familia que realmente no tuvo los recursos no tenía el dinero y todo eso y yo creo que por falta de la dejadez y de la vagancia de lo que tiene que ver esa legislación no hicieron un buen trabajo investigando donde pudieron haber desembolsado ese dinero de una forma más eficiente pues mira hay varias cosas número uno la cuestión del tiempo como te dije había un sentido de urgencia de aprobar algún tipo de ayuda y recuérdate que para que salieran los planetas es súper cuesta arriba o sea que quizás todo el mundo no estaba en board con todas las cosas pero pudieron llegar a consenso con algunas cosas número dos pues volvemos al problema de que no somos un estado nosotros no tenemos a nadie ahogando por ese tipo de ideas que quizás son muy buenas nosotros allí no pintábamos nada porque nosotros la comisionada ayudó muchísimo a empujar algunos issues algunos se incluyeron pero y el más importante es que se incluyera a Puerto Rico en el bill pero realmente nosotros no teníamos ningunos senadores ayudándonos jalando para nuestro lado incluyendo cosas para nosotros ni representantes tampoco porque no tenemos derecho a eso así que y se recuerdan cuando enviaron los 1200 que fuimos en la última jurisdicción de Estados Unidos a recibirlo porque en Estados Unidos todo el mundo recibió automático aquí tuvimos que someterle un plan del departamento de Hacienda al gobierno federal esperar su aprobación para que entonces estuviéramos porque tratado discriminatoriamente porque pero ya hablando y hablando de planes y ayudas y cheques ¿cómo se sienten ustedes del salario que ustedes van a tener por ser una delegación? bueno el salario está establecido el salario son 90 mil dólares anuales y habiendo tantas personas que no han cobrado un sentado o sea personas a través de nuestra historia que han pasado en convenciones de estatus o sea a través de toda la historia de Lela o sea ¿tú te crees que es justo? ¿tú consideras el salario que tú tienes ahora mismo justo? bueno lo que pasa es que primero que todo yo no establezco el salario yo no yo como te digo yo esta ley no la creé yo soy una persona que decidió participar de la elección por las razones que te dije al principio y yo estoy aquí a trabajar para la estadía y yo llevo trabajando desde la estadía para la estadía desde antes de tener esta posición desde la calle como quien dice ¿cuánto es el término de ustedes? la ley establece cuatro años son cuatro años o sea ¿cuatro años desde que empezaron o cuando se acabamos el 31 de diciembre del 2023 que si no me equivoco y ahí pasaría una reelección no la ley no establece procesos de reelección eso va a depender de quien sea el gobernante en ese momento o la legislatura como vea habría que hacer una ley nueva o enmendarla realmente no establece ningún proceso de reelección y tampoco establece el salario sabes que en un momento decían unos números decían otros yo realmente después de que después de que uno pueda cumplir las funciones ustedes saben que vivir en Washington es bien costoso lo que viene siendo los ubers la comida el tren el área para uno quedarse yo te pregunto todo eso es bien costoso yo te pregunto o sea obviamente ahora mismo tú me vas a decir que sí la respuesta ahora que te voy a decir sí si a ti yo te pregunto si a ti ahora mismo yo te pregunto lo harías de gratis que si lo harías de gratis tú ahora mismo obviamente porque estás en la posición y no hay forma de regresar si yo lo haría de gratis pues mira yo lo haría de gratis si yo tuviera los medios económicos para sustentarme pero en este momento pues ese yo estoy dejando a un lado lo que lo que eran mis otros mis esfuerzos de un trabajo a tiempo completo para enfocarme en este trabajo a tiempo completo o sea y necesito de ganar un sueldo para poder sustentarme que no es como doña Miriam si yo fuera millonario a mí no me interesa cobrar y hay personas en la delegación que no están cobrando un sueldo pues porque tienen cómo sustentarse o tienen otros como quienes quienes son ellos bueno Ricardo Rosselló no está debiendo de un sueldo y él tendrá sus otros sustentos económicos así que yo estoy seguro que yo les digo si yo tuviera si yo tuviera el dinero para no tener que cobrar lo haría porque yo no tengo que cobrar y que tú crees de hipotéticamente que oye persona que se nomine un puesto y diga a uno de esos puestos y de entrada diga mira sabes que si mi salario si no es cobrando no lo voy a hacer bueno es que vuelvo y te digo porque y me preguntaba porque si tú tienes recuerda que esto esto se convierte en un issue de política pública del gobierno de Puerto Rico a raíz de esta ley que se creó cuando ganó la estadía en el plebiscito del 2020 se convierte en un issue no de un partido político sino de un issue del gobierno de Puerto Rico como política pública bueno el gobierno de Puerto Rico dominado por el PNP bueno el gobierno es el gobierno bueno y mi pregunta se convierte en un tema de un asunto de política pública entonces al convertirlo en un asunto de política pública pues esto es un trabajo como cualquier otro cada uno de ustedes tiene su trabajo y devenga su su suelo pero tú harías tu trabajo si no te pagan bueno depende quizás lo haría pero tienes que pagar tu casa tienes que pagar tu comida tu auto o sea es natural que uno devenga un sueldo por un trabajo que está haciendo a tiempo completo y tú entiendes que los ciento ¿cuánto era? 140 era es que el capitalismo se emprega lo que se había propuesto inicial es que yo no sé de eso porque eso nunca y obviamente tú no estuviste en esa discusión pero mano o sea tú que eres joven egresado de la universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedra tú no sientes que nuestros líderes nuestros honorables políticos deberían de tener un poquito más de desprendimiento debería estar unas altas capacidades intelectuales académicas y espirituales porque yo creo que cuando obviamente cada puesto político tiene su salario eso está más que claro eso es una ley obviamente si el día que uno se tire pues va a haberle por medio un salario que uno cobre pero cualquier otro trabajo lo que pasa es que precisamente en Puerto Rico hay una situación donde los salarios están súper bajos para la población en general o sea aquí mi mamá es maestra y tiene un salario pésimo los policías tienen un salario malo o sea en Puerto Rico nosotros necesitamos mejorar los salarios en general para todo el mundo si yo creo que si uno compara lo que se gana un maestro en Estados Unidos en cualquiera de los estados y lo comparas con lo que se gana uno aquí te das cuenta porque es que la gente se sigue yendo igual un policía yo creo que realmente el problema no es tanto el salario el problema es lo que Manuel había comentado ahorita que tú tienes muchísima gente o sea muchísimos recursos muchísimos espacios donde tú tienes que estar desembolsando dinero y está escaso ahora mismo por lo menos como lo plantea el gobierno o sea es justo es necesario tener esas personas obviamente ya tú respondiste que sí desde tu perspectiva y todo eso pero ahí es donde nos plantea como que coño querían ofrecerle 150 100 que se yo que whatever a estas personas cuando tienes esa necesidad en el país tienes hoyos en la carretera obviamente con 50 mil pesos tú no o sea es bien limitado ese presupuesto pero es que el dinero para arreglar las carreteras está el dinero está lo que hay es que ejecutar y tú lo sabes hay un montón de dinero federal que está disponible programas para reconstruir las viviendas para mejorar las carreteras para mejorar las escuelas de los terremotos el dinero está lo que hay es que ejecutar o sea es eso o sea no tiene que ver con esta delegación que te ganas 90 mil dólares o sea eso es una cosa pero es que las carreteras pero entonces ¿por qué hay motivación a crear una ley y ejecutar para enviar una delegación a Washington pero ¿por qué no hay motivación para hacer eso? o sea ¿cómo tú lo ves? pero acuérdate que eso es lo que te mantiene el trabajo claro obviamente es algo ideológico y tú elegirla para tu trabajo en la medida en que la estadía de Garno se convierte en un issue de política pública del gobierno y eso es legislación que se hizo a nivel local para enviar la delegación lo de los fondos disponibles eso todo lo que tiene que ver con la legislación se ha hecho la parte de la ejecutoria es la que ha tomado más tiempo yo creo que ahora es que se están empezando a ver los proyectos y yo tengo una expectativa de que en los próximos tres años cuatro años se comience a ver aún más movimiento en ese aspecto porque es lo menos que nos necesitamos yo te tengo una pregunta una pregunta yo te voy a poner aquí un audio y yo quiero saber qué tú piensas de ese audio dale con sombra pero no gobernador hasta que no seamos estados nosotros no vamos a parar la lucha y yo le garantizo a usted al señor gobernador y al pueblo de Puerto Rico antes de que termine este término nosotros vamos a ser estados el 51 el 52 el 58 el que sea tú entiendes que antes de que se acabe el cuatrenio es viable y lo van a lograr lo que pasa obviamente disculpen obviamente entiendo que ustedes van allí a hacer lo mejor posible y todo eso pero o sea vamos como tú mencionaste el contratito de ustedes termina en cuatro años o sea el contrato por el término el término perdóname el término es el el término correcto o sea pues vense ya mismo antes de que se acabe el cuatrenio técnicamente entiendes viable pues mira todo va a depender de yo te estaba diciendo ahorita como saliendo el dos planetas en realidad todo depende de eso porque ahora mismo tú tienes una una cámara que está controlada por los demócratas y un senado que está totalmente dividido entre mitad y mitad y el voto decisivo es la vicepresidenta de los Estados Unidos ¿quién es la vicepresidenta de los Estados Unidos? en el senado hasta yo sé exacto entonces en dos años ahora en el año que viene el congreso es básicamente un reset button porque va todo el mundo los 435 congresistas a elecciones generales cada uno en sus distritos entonces habría que ver cuál es el resultado electoral de eso para poder decirte si no todo lo que se ha hecho si fue en vano todo lo que se hizo bueno probablemente es que como te digo es un proceso es un proceso difícil porque conlleva mucho mucho trabajo por eso es que no podemos dejar de hacer este trabajo porque es una cosa que toma tiempo y que bastante es un trabajo del PNB yo no creo que es un trabajo del PNB yo creo que es un trabajo en la lucha por la desigualdad que hay aquí por la injusticia racial contra contra nosotros nosotros somos una minoría política en los Estados Unidos y así se nos discrimina como no tenemos derecho al voto no tenemos igualdad en los fondos federales ahora mismo hay un señor que se llama Paello Madero que lo está demandando el gobierno de los Estados Unidos porque el señor que residía en Nueva York se mudó de Nueva York al municipio de Loíza no sabía que tenía que notificar el cambio de dirección y siguió recibiendo su cheque de seguro social con el suplementario y entonces cuando hay una vez lo están demandando y recobrándole para atrás porque al mudarse a Puerto Rico perdía ese derecho imagínate una persona que abuso claro pero ya que estamos acá tú crees que si tuvieran un pueblo un poquito más consciente y más despierto esa legislación para crear una delegación congresional no hubiera tenido una oposición contundente quizás ustedes como delegados estarían sintieran una mayor presión porque vamos a ser bien sinceros hay una hay un sector bien grande de la población de los que están pendientes a la política que están sumamente en contra de y seguramente tú lo has visto tú lo has leído porque tú no vives en una burbuja pero están bien en contra del grupo que los crea ustedes como delegación bueno es normal que haya oposición siempre pero lo que voy es al término político si tú sientes que en la sociedad aborico ahora mismo hay una hay una dejadez política bueno yo yo sé que la gente está frustrada porque hay mucha gente que al igual que yo quieren que esto cambie o sea yo no creo que la gente está conforme con la situación que se vive ahora mismo en Puerto Rico realmente nuestra situación colonial nos tiene bien marcados ¿por qué? porque no somos ni un país independiente ni somos un estado con los mismos derechos eso es blanco y negro no daba más o sea y entonces la gente pues desafortunadamente yo no creo yo no creo que no están conscientes yo lo que creo es que pues cada uno de nosotros tiene su diario vivir tú tienes tu trabajo tú tienes el tuyo tú tienes el tuyo tienes tus cosas que hacer desde por la mañana hasta por la tarde y entonces por eso es que es importante crear un grupo de trabajo cuyo enfoque y cuyo norte sea este así es como yo lo veo yo creo que que el tema del estatus debe y es y debe seguir siendo una prioridad para nosotros y yo insto a las personas que no creen en la estabilidad o que estén opuestas a ellas a que como quieran se unan al esfuerzo que nosotros estamos haciendo porque al final del día cuando cuando se dé la votación final de admitir a Puerto Rico como un estado ellos van a tener la oportunidad de votar que no es que yo entiendo que y de haberte escuchado de todo esto yo entiendo que lo que tú dijiste es que el trabajo de PNP yo creo que es una de las razones mayoritarias por las que personas como yo detestan la política por el jodido fanatismo por el el querido fanatismo perdón me hablé de eso porque yo que soy una persona que no tengo un rencor con la política porque me crié en una familia de uno de los partidos tradicionales no voy a decir cuál y en un momento que era o sea tú le coges tanto odio porque ¿qué es lo que hablan? solamente de fanatismo es la primera vez que por decir alguien que es abiertamente adjunto en partido me habla de estatus no de partido que es algo bien diferente la estadidad es mucho más grande que el PNP y esa es la realidad si tú ves los números el PNP está con menos votos que la estadidad y eso te dice algo no por eso te dice que hay jóvenes que hay personas que ya se cansaron del partido no progresista por la X o Y razón por eso por eso y también personas dentro del partido de nuestro amigo que se dieron cuenta de que no hay futuro como un territorio yo lo que entiendo es que si tú estás trabajando en base a tu estatus y se respeta tanto sea cual sea tu posición seas estadista o independientista o de lera si es por tu estatus es completamente respetado tu opinión pero si tu tu punto de defenderme es como que es que el partido pero te cago en sitio como que o sea ya estamos en el 2020 lo que sí pues se puede ver como un medio 2021 lo que sí puedo entender y si en mi opinión es que entiendo que estuvo un poco de más esté cobrando o no que Ricardo no sé yo esté de nuevo representándonos cuando sea lo que sea sea lo que sea y si te da las cosas mal en un momento o sea obviamente si da el lado como que esto de nuevo algo de fanatismo algo de partido porque estás poniendo a alguien que abiertamente fue exiliado o lo que sea porque hiciste las cosas mal públicamente o sea se salió de la luz o si da un poquito de espe... es que... es esteticismo es esteticismo yo sí cada vez es que estoy de esto es esteticismo este ante como que coño o también este tipo está de nuevo allí cuando yo hiciste las cosas mal independientemente que tanto tú como otras personas estén trabajando en la realidad eso el PNP no se lo esperaba la realidad es que las personas salieron a votar ni él mismo se lo esperaba el señor Ricardo Rosselló fue electo por el voto directo del pueblo y es una expresión democrática que no se puede ah no sí eso está súper la elección era abierta a todo el mundo Ricardo es de su partido así de brutoso y tuvieron la oportunidad de votar toda persona fanatina toda persona con fanatismo sí el fanatismo siempre es malo no importa si es político o corporativo o religioso todo lo que sea fanatismo te ciega de poder mirar fuera de mirar desde una perspectiva distinta yo soy estadista yo milito dentro del partido nuevo progresista porque yo entiendo que el partido nuevo progresista es el único partido que tiene como norte resolver nuestro estatus territorial yo de verdad yo estoy harto de vivir en una colonia te lo digo yo tengo la oportunidad de viajar a muchos lugares gracias a Dios y veo la diferencia y uno la siente y yo me frustro de que yo no puedo votar por los líderes de nuestro partido de que tengo que seguir las órdenes de ellos de que nuestros militares van a defender a los Estados Unidos de América y no pueden ni escoger a su commander in chief y que cuando se reparte el bizcocho para Puerto Rico es lo que sobra lo que sobra y lo que los senadores de Florida nos ayudan a conseguir porque esa es la realidad y no la podemos tapar con una mano y lo que ha pasado es que los jóvenes estamos cansados la diferencia es tú estás cansado igual que yo pues tú quieres hacer algo para cambiarlo sí o no quizás no tienes que tirarte el robo político pero desde donde tú estás puedes hacer la diferencia cada cosa que uno haga por sacarnos de las colonias hace una diferencia sea cual sea tu estatus final si es estadio o es independencia cualquier cosa para sacarnos de la colonia ayuda eso es como yo lo veo y yo creo que que si hemos tenido corrupción en todos los partidos en los dos partidos en hasta en el partido independentista yo personalmente creo que la realidad es que son siempre los mismos que se rotan de candidatura tú corres hoy ahora para este el otro corre para el otro y se los rotan o sea tenemos nosotros los jóvenes que involucrarnos en la política porque si no nada de esto va a cambiar si dejamos que ellos los otros sigan decidiendo por nosotros después no nos podemos quejar tenemos que salir a votar y yo creo que los jóvenes han salido a votar en la última elección si evidentemente se vio por lo menos en la parte de los jóvenes en esa parte se vio y tenemos que presentarles a los jóvenes una alternativa de gobierno que los represente y que funcione para ellos que claramente no es ni el PPD ni el PNP bueno hay espacio dentro del PNP para mejorar siempre hay espacio para mejorar pero por ejemplo yo soy un joven que mientras estuve en la legislatura de Guaynabo le abría las puertas a las personas de todos los partidos ayudaba no importaba ideologías políticas no importaba religión yo ayudaba a todo el mundo por igual y a los jóvenes a los jóvenes sobre todo le buscaba la manera de poderle abrir oportunidades siempre que me llamaban estaba disponible participaba porque hay que llevarle una campaña educativa a la gente nosotros tenemos la dicha de que nos criamos en el Puerto Rico que es lo que conocemos ahora que es bajo la bandera americana pero preguntarle a nuestros abuelos y a nuestros padres si como era Puerto Rico antes de los Estados Unidos estar aquí esto estaba duro aquí o sea esa es la realidad los Estados Unidos de América han ayudado mucho al progreso de Puerto Rico tú te refieres al Estado Libre Asociado bueno lo que se conoce como el estatus territorial el Estado Libre Asociado ese es el nombre de la constitución yo estoy de acuerdo con que ser parte de Estados Unidos es un gran beneficio más yo que me expuse a que estuve un año estudiando en España se me expusa mucha gente de Latinoamérica y si la realidad si tenemos muchos beneficios siendo parte de Estados Unidos igualmente hay muchas cosas que nos toman por demás o sea tenemos muchas pérdidas como tenemos nuestros beneficios yo siento que por ahora tal vez me tengo que instruir más pero de lo que yo he experimentado si tenemos beneficios no lo puedo decir que no porque me tocó chocarme con la realidad como que anda pa' si soy bastante privilegiada por ser estadounidense pero no quita que cuando ponga una balanza Estados Unidos está ganando más teniéndonos ahora mismo como colonia que teniéndonos como estado o teniéndonos libre eso sí estamos claro yo pienso que por eso es que hay otra razón más para terminar con lo que tenemos pero añadiendo lo que tú dices cuando estando yo en Washington compartiendo con jóvenes porque a mí siempre me gusta compartir con la gente ¿verdad? y escuchar personas de otras perspectivas los que vienen de México que se tienen que regresar porque se les expiró la visa o se les expiró el green card de estar en Estados Unidos los venezolanos que han venido a Estados Unidos que están y nos dicen ustedes no saben lo dichoso que ustedes son de ser ciudadanos por nacer en un territorio de los Estados Unidos ustedes no saben la dicha que es esa ya quisieran ellos poder tener esa opción se la tienen que fijar toda su vida y a veces nunca lo llegan a ser y entonces a mí me dicen pero ¿cómo ustedes quieren dejar de serlo? y es porque ellos no dejan de ser mexicanos o colombianos o venezolanos por vivir en Miami o vivir en Washington tú fuiste si no me equivoco el segundo o el tercero con más votos entiendo el tercero sí porque Ricardo entró a writing y estuvo como entre medio de Isabel antes de hacer la pregunta esa voz que mencionaron de Ricky para mi entender eso tiene que ver mucho con lo que fue la dejadez de las personas por ir a votar en esa elección pero porque obviamente hay un saludo con eso de que es normal que cuando no es la elección general la participación sea más baja y lo vas a notar ahora en los midterm elections que la participación de los votantes es más baja que cuando son las elecciones presidenciales sí pero quien fue a votar a final de cuentas fue su grupito se puede decir fueron los estadistas fue su grupito así que o sea yo tengo una pregunta o sea que tú entiendes y no sé hasta qué punto pues sea no sé si la palabra es prudente hacer esta pregunta tú entiendes que tu apellido te ayudó o actually tu apellido y la fuerza la el respaldo que le dio el Pérez también pues mira yo soy agradecido del respaldo que me dio el alcalde de Guaynabo yo creo que es un respaldo no es un favor político es un respaldo voluntario de parte del alcalde hacia mí porque me vio trabajar por los últimos años en Guaynabo ve como yo me entreo cuando creo en algo y eso pues lo motivó a él al igual que a otras personas a endosarme yo sé que cree en mí cree que soy una alternativa de futuro para Puerto Rico y para mí es de mucha honra eso en cuanto al apellido pues yo tengo madre y mi nombre es Roberto Lefranc Fortunio o sea no lo no lo estudiosan mi papá se llama igual que yo mi papá se llama Roberto Lefranc mi abuelo se llamaba Roberto Lefranc mi bisabuelo se llamaba Roberto Lefranc así que hay que hacer la distinción de que yo soy Roberto Lefranc Fortunio porque teniendo cuatro personas que se llamaban igual pues imagínate yo recuerdo cuando cuando me decidí lanzar el nuevo día sacó un artículo que decía que yo era abogado y el que es abogado es mi papá o sea que por eso yo recuerdo que había un un periodista de estos de creo que era WKG si no me equivoco que te decía Fortunito era algo así alguna gente me dice eso de cariño yo yo no no tengo nada en contra de eso en Guaynabo mucha gente me lo decía también eso es un apodo como cualquier otro tú no tú no cogiste mi apellido tú no cogiste volver a ser no pero pero y mi relación con Luis Fortunio es excelente es un buen consejero siempre siempre me dice su opinión para que la considere y al igual que lo escucho a él escucho a muchas otras personas pero siempre me gusta escuchar también gente que piensa distinto a mí yo creo que eso nunca puede faltar en la mesa de trabajo de una persona que es un político porque quizás algunas personas aquí se los olvidan pero después de que pasara la elección ya tú no eres PNP tú eres un funcionario electo del pueblo y tú trabajas para el pueblo y eso incluye a los PNP y a los que no son PNP sí pero a la gente se le olvida eso cuando llega allá arriba bueno pues eso es algo que hay que tener presente yo lo trato de tener presente todos los días y eso es parte de lo que ha hecho que ahora mismo tanto los partidos políticos como la estructura gubernamental estén de clive como está ahora mismo este y es precisamente ahora mismo hay un montón de proyectos en la legislatura puertorriqueña que se pueden estar aprobando y no se aprueban pues o por la porque estoy esperando que llegue mi cuatrenio para pues coger pón con eso lo mismo está pasando en el Tribunal Supremo ahora mismo que no han designado a nadie porque saben Pipo sabe Pierluisi sabe que los van a cortar cuando lleguen allá hasta esperar que llegue o sea obviamente y eso es lo que va a ser el problema eso es parte de la dinámica que se da en la política pero no debe ser así es negociación eso pues tienes un gobierno compartido de partidos distintos y deberíamos de enfocarnos en mi llamado a que se enfoquen en trabajar para el pueblo de Puerto Rico que fue quien los eligió y dejaron lado las contiendas políticos partidistas que nada aportan ¿entiendes? ¿y qué tú crees de lo que está pasando en Mayagüe ahora mismo? ¿tú me hablas de qué cosas del problemita con la alcaldía de Mayagüe? pues mira en este trabajo que yo estoy haciendo ahora y discúlpame para los que no saben qué es lo que está pasando en Mayagüe ahora mismo hay unos casos de corrupción que están atacando directamente a la alcaldía ahora mismo la alcaldía si alguien sabe dónde está la alcaldía pues en confianza lo puede decir porque aquí nadie ni en su mismo pueblo sabe dónde está la alcaldía solamente aparece de vez en cuando y de cuando en vez en una aparición pública porque obviamente está oculto los federales se metieron ya a allanar lo que tiene que ver la alcaldía y nada qué es lo que tú crees yo no entiendo desde la posición que yo estoy yo estoy enfocado en trabajar con los asuntos federales y con el tema del estatus yo no tiendo a meterme mucho en la discusión política local pero no puedo negar que he visto las noticias al igual que todos los puertorriqueños han visto lo que ha pasado en Mayagüe y yo creo que no es bueno no es positivo para el pueblo quizás o sea él no debe de continuar en su silla yo pienso que él debe de echarse hacia atrás y ¿por qué? porque la confianza y la imagen de él está muy lacerada y eso no le permite al gobierno municipal continuar con las operaciones de manera seamless es mi percepción desde una persona que no es residente de Mayagüez y vuelvo y lo digo quizás los residentes de Mayagüez tienen una opinión distinta habría que preguntarle eso es como yo lo veo desde afuera y desde una perspectiva que ya estoy más tiempo en Washington de lo que pasó en Puerto Rico ¿qué tú opinas de que por ejemplo Dalmau no se ha metido ahí a exigir cuentas? y digo Dalmau el presidente del senado porque él es sus votantes son de ahí pero no no tengo comentarios en cuanto a eso porque no ¿qué tú crees que se le debería hacer a las personas? ¿qué tú crees que se le debe hacer a las personas que hagan corrupción en el gobierno? pues mira yo pienso que a los corruptos le deben de cobrar para atrás lo que se robaron lo que no es de ellos lo que te tumbaste lo tienes que devuelver y cuidado si hasta le cobras interés esa es mi percepción a mí me enseñaron desde pequeño que lo que no es mío no se toca y yo eso lo tengo presente en todos lados pero como tú haces eso el que se lo roba pues que lo devuelva y cuidado si está ahí preso porque esto tiene que estar tomados a los chavos del pueblo menos todavía como tú haces en un país como tú tú aplicas eso que tú estás diciendo en un país donde ni tu propio partido se atreve a fiscalizarte y a eso voy con la pregunta de Dalmau siendo presidente del del senado que o sea ni siquiera cuando le encuentres los cargos ¿qué es lo que va a pasar con él? prácticamente va a pasarlo ¿qué está pasando con Ana Odin? mira lo que pasó con Peyo ok volvemos volvemos a la discusión de que hay hay dos asuntos separados en lo que pudiera estar sucediendo en Mayagüez como yo lo veo una cosa es el asunto legal del tribunal y el caso que hay que que una persona es inocente hasta que se declare lo contrario que tiene derecho a verse el caso desfile de pruebas todo lo demás él tiene derecho a defenderse eso es una cosa otra cosa es lo que les dije ahorita de la sustentabilidad de la operación municipal un buen líder tiene que saber identificar cuando ya uno no es no es no es la palabra que quiero decir cuando ya uno no es la persona que debe estar ahí porque le está haciendo más daño que bien a la operación municipal un buen líder debe poder saber identificarlo y decir no yo me voy a retirar de esto para que la operación municipal no se vea afectada por mis situaciones personales y yo creo que ese es el llamado que yo le haría al alcalde de Mayagüez decirle señor yo sé que usted ha estado hoy muchos años y quizás usted es inocente porque yo no hasta que no se le pruebe lo contrario pero por el sake de la continuidad de las operaciones del municipio de Mayagüez usted debe de step aside y dejar que el municipio pueda regresar a la limpieza y a la pureza que debe tener un gobierno municipal y cualquier otro gobierno esa es mi opinión y mi visión similar a lo que pasó en Guaynabo en su momento correcto en su momento el alcalde de Guaynabo llegó un momento donde la situación de él personal estaba lacerando la operación gubernamental municipal y él tomó la decisión de decir no yo voy a renunciar para que la operación municipal continúe y él entonces ha atendido su situación en los foros pertinentes pero mientras el alcalde de Mayagüez siga en la silla la atención de la prensa en eso no va a permitir que las operaciones continúen como de costumbre y similar a lo que pasó en el gobierno en el 2019 es lo mismo yo creo que mínimo un buen líder tiene que saber cuándo tomar esa decisión yo creo que mínimo o sea a una persona que que se le dé la confianza para estar en el gobierno para administrar las finanzas de lo que es el país completo o de su municipio mínimo debería ir este se le debería cobrar este yo te diría que hasta el doble o el triple cárcel exiliar lo completo del país que se joda completo el dictador hay que tener cuidado con Jan como secretario de justicia como fue y voy a explicar demanda exiliar del país de la isla y cuarto obviamente se le debería prohibir que vuelva a ocupar un puesto en la administración pública de entrada ahora yo creo que esa última está ya legislada y si no y si no está legislado pues cuando salga de aquí está demasiado intenso yo creo que no sé yo no votaría por una persona que fue declarada culpable que va a pasar pero probablemente bueno el detalle el detalle es que realmente desconozco esa parte de la ley mano arriba pero tenemos que tomar en cuenta que personas como por ejemplo Perelló se le encuentran de cargos de corrupción probablemente con con el tipo de justicia que hay en el país nunca se le va a encontrar oficialmente el cargo gracias a Dios que el FBI fue quien está cogiendo eso mira lo que está pasando con con Tatita con Tata que eso también pues obviamente el FBI en su momento va a llegar y le va a tocar otra vez la puerta de igual manera la representante Charbonnier cuando surgió lo de ella pues ella decidió dimitir a su cargo ella todavía está dilucidando sus asuntos en el tribunal pero el gobierno la continuidad del gobierno must go on pero una persona que va a volverse a tirar el muchacho Néstor Alonso que era lo conocen como la persona no viviente lo mismo son personas que si si se les puede si si sale que fueron no culpables se van a volver a tirar y ese no culpable lamentablemente para la realidad en la que vivimos en el país no significa que fue culpable o no culpable bueno la vara para la política siempre es más alta que la vara para un ciudadano privado esa es la realidad y no nosotros pero se tuerce al final la vara de los políticos está por acá y la del ciudadano está por acá y eso es viene con el puesto menos para yo yo sé que no voy a opinar sobre ese asunto el mismo asunto mira yo sé que ya hemos hablado un poquito nos hemos entendido pero vamos a no hay un juego vamos a jugar un juego si si nosotros parte de la dinámica vamos vamos la parte de la dinámica que tenemos este es que queremos hacer unas preguntitas para que la gente te conozca ok así que las preguntitas como tal ya tienes experiencia en esas de las preguntas las preguntas las va a estar haciendo Gabriela importante este nada contestarla con toda honestidad el punto es que son preguntas rápidas no son preguntas difíciles es como por darte un ejemplo son tan sencillas como que cuál es tu favor favorito por darte un ejemplo nos vamos a ese stage solamente para que la gente te pueda conocer así que abriela cuando esté ready y viene con tiempo yo yo no sé ya que voy a las millas y te dejo por lo menos pensar los dos segundos y le digo claramente gracias dale vamos allá ok esto es un chus Apple o Samsung Apple Tequila o Fireboard Uff Tequila ¿Estás segura? Buste, buste ¿Tengo llamar? Llamada ¿Vainilla o chocolate? Vainilla ¿Calor o frío? Uff Calor ¿Cocinar o pedir delivery? Cocinar ¿Si vas a comer vino? ¿Tinto, blanco o espumoso? Eh espumoso Ok ¿Cuando tengas hijos? ¿Niño o niña? Niño ¿Coca-Cola o Sprite? Ninguno Ok ¿Género que comer allá? Ninguno ¿Refu o el biddy? Uff Eh El refu ¿Salsa o reggaetón? Reggaetón ¿Playa o piscina? Piscina ¿Barboni o anuel? Mmm Los dos Y esta última ¿Qué piensas de Marcano? Mira Y ya que Un saludo a nuestro amiguito Héctor Marcano Este Hecho esto y todo en su programa Mira Y oye Y ya que abrió la traje ese tema de Marcano ¿Cómo la pasaste después de eso? No te voy a preguntar durante ¿Qué pasó ahí? Te vimos sudando Pero ¿Qué pasó ahí? Bueno Bueno En los estudios a veces hace calor Aquí hace un poquito de calor Sí Un poquito de calor Pero un poquito No No pues mira Oye Yo soy una persona joven Yo no llevo años de experiencia en esto Muchos de los políticos que ustedes están acostumbrados a ver Tienen unos media trainings La realidad es que la campaña mía fue súper corta Y yo no tuve ese training Para uno poder manejar los medios Lo que se me dijo que se me iba a preguntar En cuanto a temas Uno siempre cuando le hacen una pregunta de entrevista Le dicen Ah Uno dice ¿De qué temas vamos a conversar? Me habían dicho unos temas Y luego pues Nunca se dieron esos temas Y fue una trivia que no tenía nada que ver Uno se pone nervioso Como quien dice Y también había un poquito de vacilón Porque pues De eso es lo que se trata el programa Pero Pero yo si hablo inglés Estudié Gracias a Dios tuve La dicha de que mis papás me dieron esa oportunidad De estudiar en una escuela donde se me enseñó inglés Yo hablo inglés perfecto Gracias a Dios Yo soy una persona profesional Que tiene mis estudios en contabilidad Yo fui a la universidad Yo sé cuántas franjas tiene la bandera Aunque Aunque traten de De ¿Cómo es? State shy Es la palabra inglés Me sé el himno también Y me sé el pledge of allegiance Pero hay veces que Que a uno lo cogen así como Boom De momento Y uno se queda como que Espérate que Si yo ahora mismo te digo Manuel Dime el nombre del presidente Que está en el billete de cinco Ok Anyway Vamos a seguir con otras preguntas Aquí ¿Qué vas a decir? Vamos a salvarte Allí ¿Qué vas a decir? Dime ¿Cuál fue el quinto presidente de Estados Unidos? No sé Es que hay veces que a uno le preguntan cosas Y uno se queda como que en shock Y más si estás en televisión Pero Pero pues Uno aprende esa experiencia Y nos movemos para adelante Yo no creo que Que eso demuestra más o menos de mí El que me conoce sabe que yo soy un fajón Sí Pero vamos a leer algo Claro O sea Vamos a leer algo claro La gente La crítica de las personas Era prácticamente porque Desde la perspectiva de cada uno Como lo entienda Pues ellos entendían que Si es una persona que se está postulando Para un cargo público Al final de cuentas Debe saber Para lo que está corriendo Y obviamente Las personas Eso se podía percibir Como si Como si no supieras Para lo que estás corriendo Bueno Claro Porque eso es todo lo que quizás Conocen de mí Pero yo soy una persona Que está súper preparada Para el cargo que estoy haciendo Ejerciendo Si no No me hubiera Lanzado a esto Y yo te aseguro A ti una cosa Ningún congresista Te va a preguntar Cuántas franjas tiene la bandera O que le cantes O que le cantes el Pleasure of Validians O sea Nosotros tenemos Cosas más importantes Que discutir en las reuniones Así que Pero siempre Esos programas De ratings De farándulas Pues buscas Ese tipo de cosas Y uno a veces Como te dije Se queda en shock Así que Ahora yo te digo Como te dije Dimele la cara Del billete de 5 Dimele el tercer presidente O el cuarto O sea Son preguntas que a uno Eso no influye en nadie En mi vida Después que Esos billetes Son experiencias Que uno aprende Claro Anyways Mira Este Ya Queríamos dar este espacio Para que la gente Te conociera Nosotros también Este Pues No te voy a mentir En lo personal Yo no estoy de acuerdo Con Con el trabajo Ni nada de eso Ni con lo que están haciendo Creo Como te había mencionado Que hay espacios Donde se tiene que utilizar Mejor esos fondos Esos recursos Quizás esto era un excelente recurso Quizás todos los que están allí Quizás Todos los que están allí Son excelentes recursos Pero Hay otras áreas Donde se pudiesen utilizar mejor Esos recursos Incluyendo el recurso capital O el recurso humano Eso O sea No cabe duda Ustedes tienen una tarea Esa tarea es sumamente respetable Desde la perspectiva De lo que son los estadistas Y las personas que creen en eso No estoy diciendo Que soy independentista No estoy diciendo Que soy estadista No estoy diciendo Que soy estadolibrista Lo que estoy diciendo Es que No apoyo para nada Este Pues Esa parte de la elección Te reconozco Y pues Obviamente Que entiendo Que se necesitan Más jóvenes Como tú Que se involucren En esto Que tiene que ver La política Y es tomando en cuenta Pues Como mencionaste tú Precisamente ahorita O sea Si los jóvenes No se meten En esta parte de la política ¿Qué va a pasar de aquí A Seguir teniendo lo mismo Vamos a seguir teniendo lo mismo Vamos a seguir teniendo Personas que voten Por una persona Como Ricardo Rosselló Vamos a tener personas Que cuando Melinda Romero Se tire para el Senado Para la Cámara de Puerto Rico Pues Ya sabemos la historia Es así que Nada Este Son personas preparadas Pero El pueblo Es Inteligente El pueblo tiene la oportunidad De salir a votar Y escoger Quienes van a Ser sus líderes Y quienes los representan Cada Cuatro años Y Mientras yo tenga La oportunidad ¿Verdad? De seguir Trabajando para el pueblo Desde la posición Que estoy ahora Así lo voy a seguir haciendo Hasta Hasta mi último día Así que Gracias a ustedes Por la invitación A este foro Me la pasé súper bien Tengo que decir Quiero volver Y me gustó La sesión de preguntas Me gustó Tenemos otros juegos Tenemos otros juegos Más Bueno pues Gracias a ti Por venir aquí Y ser parte De lo mismo Así que Nada Nos fuimos ¿Verdad? Nos fuimos Gracias Y síganos Llévatelo